Hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí una vez más. A los que no se han suscrito, los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen un like y compartan mis videos. Hoy los traigo una vez más por un recorrido porque me vine a Atlanta, Georgia. Entonces, gracias a todos. Y a los que no me siguen por Instagram, vayan a una parte de aquí abajo del video. Estoy como clowneg-dash, para que vayan y me sigan y me dejen un corazón. Entonces, pues nada, comenzamos el video y espero les guste. Bye! Hola, una vez más, gracias por estar aquí. Hoy los traigo, me vine a Atlanta, Georgia. Y vengo a ver al mall, vengo a hacer unos recorridos aquí, ya que encontré algunos lugares súper padres. Lo primero que encontré fue este Starbucks. No sé si se alcanza a ver porque todos los carros se parquearon aquí. Y se me hace súper padre, es como una tipo cabaña. Y vengo por todo este recorrido, ya que como les mencioné, también vengo a un car show porque supuestamente tienen un car show. Entonces, pues manejé hasta acá para ver el car show que tenían. Pero desafortunadamente ya no está, si se fijan, el estacionamiento está solo. Y no tienen vehículos ni carros. A la primera tienda que entré fue a Nordstrom's. Y la verdad me encanta esta tienda, tiene mucha ropa de diseñador. La ropa aquí está súper padre. Pero también tiene unos precios excesivamente caros. Me encanta estar en esta tienda, pero tenían descuento, tenían etiqueta roja. Entonces, pues voy a ver a ver qué me llevo. Si se fijan, toda esta ropa que está aquí es de diseñador. Y la verdad, esta está súper cara. Pasa arriba de 90 dólares para arriba las blusas. Está la marca Vince Camuto. Están varias marcas que son súper padres. Pero ahorita voy a venir a darme un recorrido con más calma. Porque ahorita vengo con un poquito de prisa. Nada más vine para enseñarles lo que son las tiendas. Todas estas tiendas que están aquí son ropa de diseñador. En mi ciudad, antes donde vivía, no estaban estas tiendas. Las únicas tiendas que había era Express, American Eagle. Pero aquí tienen J.Crew. Y quería mostrarles que esta tienda está en los malls grandes, en las ciudades grandes. Ya que este tipo de ropa, como les mencioné, está bastante cara. Entonces, en la ciudad donde yo vivía, pues lamentablemente no tenían este tipo de tiendas. Si querías alguna pieza o algo, tenías que ordenarla online. Lo que sí tienen es Sephora. Y este Bunch Lunch. Tienen Dealers, Macy's. Y algunas tiendas que sí son reconocidas. Entonces, quise mostrarles lo que es adentro, lo que hay más bien adentro de... También tienen esta que es la J.G.L. Si se fijan, también esta ropa está súper padre, pero también es súper cara. La tienda está súper clásica, súper ordenada. Nada más pasé por afuera. También tienen la tienda de Disney. Me encanta la tienda de Disney. Tenían bastantes especiales para los que tienen niños. Y la verdad, pues si se fijan, hay muchas cosas de Disney. Y esta vez quise agarrar algunos accesorios porque pienso ir a Disney. Entonces, pues nada, quise mostrarles también esta de Champs. Y como les mencioné, la ciudad de donde yo vengo es muy pequeña. Y no hay casi tiendas de diseñadores grandes. Por lo regular son tiendas sencillas. Pero como les mencioné, sí tienen Macy's aquí en Atlanta. Entonces, tienen Food Locker. Food Locker sí lo tenían allá en el Mall de Cielo Vista de donde yo soy. Entonces, sí, quería mostrarles toda esta cantidad. No hay tanta gente en este mall. También tienen Hollister. En Hollister, también en la ciudad donde yo vengo, hay Hollister. Entonces, pues esta marca sí es popular. Es bastante cara. Entonces, está súper padre para todos los chavitos que se quieren vestir súper cool. Pues aquí en Atlanta tienen también este tipo de ropa. Y como les mencioné, yo venía por Nostrum porque me encanta la ropa de aquí. Como les mencioné, todos estos pantalones son de la marca Rack & Bone. Y la verdad, estos son bastante caros. Pasan de $200 dólares. Este Naked también está aquí. Vienen bastantes, tienen bastantes estilos. Miren todos estos que son como jumpsuites. Entonces, pues quise mostrarles todo lo que hay aquí. Un poquito más bien de lo que hay aquí también adentro en el mall. Este es un mall pequeño. Y pienso ir al que está más grande donde hay Burberry, hay Louis Vuitton, Gucci. Entonces, para Rolex, para enseñarles este también todo lo que hay en los otros malls más grandes. Pero primeramente nada más me vine a este. Hola, y aquí estoy yo. Y ese era mi outfit. Y también quise mostrarles lo que hay un poquito aquí afuera de la ciudad. Los edificios están súper grandes. Está bonita la ciudad, está muy cuidada. Me encanta el recorrido que hice. Ya que quería mostrarles, como les mencioné, todo lo que hay aquí en Atlanta. Entonces, estos edificios están alrededor de aquí del mall. Entonces, pues sí se me hizo un poquito bonito el lugar. Quiero mostrarles también las casas. Estoy enamoradísima de las casas que hay aquí. No sé si comprar una casa aquí. Pero la verdad, quise mostrarles las casas porque las casas están súper padres. Tienen como ese tipo antiguo de estas, como de las películas. No sé si vieron la película de Get Out. Creo que fue firmada aquí en Atlanta. La verdad, no sé en qué parte. Pero la verdad, las casas están súper padres. Y si se fijan, ahorita está un poco frío. Y también me vine a cenar porque se me hizo noche, la verdad, aquí. Entonces, este pues me vine a cenar aquí al Kentucky. Se me hizo súper padre este Kentucky, ya que tiene como un tipo pollo arriba que abre como que el pico. Y pues como les menciono, en mi ciudad no hay esto. Entonces, para mí es súper padre. Disculpen el vidrio, pero porque ya era oscuro. Entonces, el vidrio se ensució mucho en el camino de la carretera. Pero quiero mostrarles todos estos tipos de edificios que hay. Está súper padre la ciudad. Está muy iluminada. Se ve súper padre el lugar de noche. Hay muchos lugares que puedes visitar. Y yo estoy impresionada porque, la verdad, nunca había estado en un lugar donde hay edificios inmensamente grandes. En la ciudad donde yo vivo es una ciudad pequeñita. Y la verdad, si se fijan, todos estos edificios están súper padres. Están bien construidos. Te puedes venir a tomar selfies. Y la ciudad de noche se ve muy padre, chicos y chicas. Espero que si algún día tienen la oportunidad de conocer Atlanta, vengan porque sea, la verdad, está bien padre. Me encantó estar aquí. La verdad, es un poquito difícil ir grabando y manejar. Entonces, este, como les menciono, si todos estos edificios están bien padres, Maxxon. Entonces, no sé, no sé si les haya gustado el video. Este, muchas gracias a todos los que se han quedado aquí. Y recordarte que me sigas por Instagram. Estoy como clownetjohnbajodash. Y puedes dejarme un like, puedes dejarme un comentario. Y yo te lo regresaré en el momento más posible para mí. Gracias a todos los que se han suscrito. Y, este, quise mostrarles todo este recorrido, como ya les dije. Este, para que vieran un poquito de la ciudad que me queda cerca de donde yo vivo. Entonces, pues nada, espero y les haya gustado el video. Yo lo hice con mucho respeto y mucho amor. Y gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chau.